Vamos, vamos, vamos El que gane es Gaby Ay, ¿cómo sabías? Ay, como lo supo Ay, como que ya no me siento forajido, eh Ya no me siento forajido Ven, papi Ay, papi Ay, paposa, vete pa' acá Si no ganamos, éramos ceteros, bro ¿Quién es ceteros este año? No, estamos en 2021, por favor Agarrala para mami Ay, babosa, agarrala Ay, si, papi, voy No, Steph no, bro No, Steph no, esto es raro En la bebecita, bebelín Y bebe whisky, fuma marihuana y también se mete piki Se nabala con una piki, pon una piki, piki En medio se va a que ya está a mi Se mete lín, se mete wiki